Oigan, campeones, miren, si me adivinan a los cinco personajes que les voy a enseñar, se van a ganar 500 baros, ¿va? Órale, ánimo, ahí les va el primero. ¿Qué están tomando, a ver? Un azulito. ¿Un azulito? Un azulito. Chupando como se tiene que chupar. ¿Trae al p*** o no? Nada. A chupar. ¿Quién es este personaje? Ah, esa sí, sí me acuerdo, pero es la que tenemos la que... ¿Yerimoa? Ándale. ¿Yerimoa? Ah, llevan uno, correcto. Excelente, ahí va, Raza. Ahí les va el segundo. ¿Quién es este? Luciano Ronaldo. ¡Sí! Va el tercero. ¿Quién es este personaje? Ah, ese es... ¿Cómo se llama? Este... ¿El de EO? ¡Eo! ¿Cómo se llama? Michael Jackson. ¿Todavía tienes una oportunidad tú? No, no, no me acuerdo. ¿No? Bueno, chingras, hasta aquí llegaron. Era Freddy Mercury, como ustedes pueden ver, Raza. Un aplauso, un aplauso. Te vas a ganar 500 baros si me adivinas los cinco personajes que te voy a enseñar, ¿va? Órale. ¡Ah, cuapo! Ahí te va el primero. ¿Quién es este, carnal? Ese hermano, es el que sale en el 13. Pero no me acuerdo cómo se llama. Es chistoso este, hace figuras cómicas, pero no me acuerdo del nombre. A ver, a ver, el nombre, el nombre. Empiezas con... ¿Pista o no? Una pista, una pista. Empiezas con A. Ángel. Ángel. Antonio. Antonio. No. La última, última. Alberto. Era de Don Marcelo, Raza. No lo adivinó. Don Marcelo. No. Marcelo. Don Marcelo. Pero bueno, vamos a darle otra oportunidad, Raza. Porque se la rifó. Estuvo cerca, estuvo cerca. Estuvo cerca, banda. A ver, ¿quién es este compadre? Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! ¿Quién es este mero? ¡Chuirre este! Ahí está, por ahí, por ahí. ¡Chalino! Si le atiró, Raza. ¡Chalino! ¿Charino qué? ¡Chalino, Chalino, Chanche! Ahí va el último, eh. Echámelo, échámelo, compadre. ¿Quién es este muchachón? ¡Galilea Montijo! ¡Sí! ¡Sí le atiró! Ahí está, ahí está. ¡Eh! 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 ¡Qué agradable sujeto! Te vas a ganar 500 varotes, si me adivinas estos 5 personajes que te voy a enseñar aquí, ¿va? ¿Quién es este personaje? ¡Uh! Pues a la primera, no sé. ¿No sabes? ¡Nada! Mira, si me adivinas a los 5 personajes que te voy a mostrar aquí abajito, te vas a ganar 500 varos. Ahí te va el primer personaje, carnal. ¿Quién es este personaje? Leonardo DiCaprio. ¿Quién? Leonardo DiCaprio. Ah, ojalá eso, a ver, en una peliculilla en la que sale. En la del logo de Wall Street, ¿verdad? Yo soy Gatsby. Otro personaje, a ver, ¿quién es este personaje, hermano? Emanuel y Mijares. ¿Quién? Emanuel y Mijares. Emanuel y Mijares, ¡no! Era Christian Caz. Bueno, un aplauso, Raza, ahí estamos, perdón. Les voy a poner 5 personajes famosos, y si me los adivinan el nombre correctamente, se van a ganar 500 varos, ¿va? ¿Quién es este personaje? Ah, el que aparece en la casa de los famosos. Sí. ¿Cómo se llama? El que hace en revistas igual que ustedes. Ah, sí. Adrián... Adrián. Martínez. ¡No! Adrián Marqués. Ya, última oportunidad, si no, ya, ¿eh? Marquicelo. Adrián Marcelo. ¡Eh, que le ha estado! Bueno, ya, ya adivinaron una después de 75 intentos, lo adivinaron, pero sí se puede. ¿Quién es este? Este, este... Gabito Ballesteros. ¡Eso! ¡Sí! La vamos a sacar de 3 en esta ocasión, porque les vamos a dar una oportunidad más para ganar, Raza. A ver, ¿quién es este? ¡Ay, Pelé! Sí, la Pelé, Raza. Ahí está. Vamos a darle su premio. ¿Cómo se lo van a dividir? De... 200 y 200. Ajá, 200. Yo le voy a decir una a mi hermana. Mis respetos, eres buena bestia. ¡Ah! Ahí está razonado. Sobre felicidades. Esta parte de mi vida... Esta pequeña parte... Se llama felicidad. Te vas a ganar 500 pesos, pero me tienes que adivinar los 5 personajes que te voy a enseñar, ¿va? ¿Quién es este personaje? Ay, no sé. ¿No sabes? Ay, no, no sé. ¡Chino! ¡No, no, no! Mira, te vas a ganar 500 varos si me adivinas a 5 personajes que te voy a enseñar, ¿va? ¿Quién es este personaje? Maluma. Empezamos tranqui. ¿Quién es esta... este personaje? Ay, es... Está de moda ahorita, cañón. Lo que pasa es que no veo mujeres. ¡Ay, no mames! ¿Por qué estás casado? Sí, mi esposa. Ay, mi mujer me gobierna. Esa madre no me gusta. Mira, Carla, te vas a ganar 500 pesos. Solo me tienes que adivinar a los 5 personajes que te voy a enseñar primero, ¿va? ¿Quién es este personaje? Johnny Depp. ¡Eso! Ya lleva una raza. ¿Quién es este personaje? Pedro Infante. ¡Eso! Ya lleva dos raza. ¿Quién es este personaje? Ah, es... Es un boxeador. Eso sí, es un boxeador. Está bien fácil el nombre. Un boxeador... Este... Es muy específico. Una... Mike Tyson. ¡Eso! ¿Quién es este personaje? Adam Sandler. ¡Égele! Ya hay cuatro, ¿no? Te falta una. ¿Quién es este personaje? Elvis Presley. ¡Eso, raza! Ahí está. Se llevó los 500 pesos, raza. Ahí están sus 500 pesos, razona. Te vas a ganar 500 pesos si me adivinas estos 5 personajes famosos que te voy a enseñar aquí abajito, ¿va? Órale, ahí te va el primero. ¿Quién es ella? Gloria Trevi. Gloria Trevi, ¿no? Gloria Trevi. ¡No! ¡Quién quedó! Era Galilea, contigo, raza. Miren, les voy a enseñar unos personajes. 5 personajes. Si me los adivinan correctamente, les vamos a dar 500 pesos, ¿va? Va. Órale, ahí les va el primer personaje. A ver, ¿quién es este? Pedro Infante. ¡Oh! ¿Qué pasó? Bueno, bueno. ¿Qué te ha ayudado? Se la valemos, se la valemos. Se lleva una. ¿Quién es? Este personaje. Elvis Presley. Llevan dos. Van con todo, ¿eh? Se me hace que sí se van a llevar el premio. ¿Quién es este personaje? Scarlett Johansson. ¡Eso! Ya llevan tres razas. A ver, ¿una película de Scarlett Johansson? La de... No, no te creas. Eso. ¿Este quién es? Freddy Mercury. ¡Eso! Ya una, ya están a una. Vamos a ponerles a ver. Steven Hankin. Ahí está, raza. Para que vean que eres de los algodones. Ahí está. Ahí están los... ¿Se te antojaron? ¿Qué van a hacer con su premio? No sé, ahorita ir a ver si nos compramos un azulito o así. Así que vienen a echarse unos azulinos. Te vas a ganar 500 pesos si me adivinas a estos cinco personajes, ¿va? ¿Quién es este personaje? Nathanael Cano. ¿Quién es este personaje? Ay, es un científico. Yo también tengo algo de científico. Es este... Albert... Ajá. Albert... Albert... ¿Ves? ¿Sí? Albert Einstein. Está bien, está bien. Albert Wiltshire. ¿Quién es este personaje? Cristian Castro. ¡Éjole! Ya llevan tres razas. ¿Quién es este personaje? Ay, no, no, no. No, paso. No se la sube, puede a chance de creer que pasa. Si adivinas, a estos cinco famosos que te voy a poner, te vas a llevar 500 pesos. ¿Quién es este compadre de Aquimera de la foto? Nathanael. Elcano, bien hecho, lleva uno, lleva uno. ¿Quién es este famosísimo de la foto? Valentín Elizalde. Bien hecho, el gallo de oro. ¿Quién es este famoso de la foto? Está bien fácil. Maluma. Estás a dos de ganarte los 500. ¿Quién es este famoso de la foto? Es el... Ay, es el que salió en los piratas del Caribe. Soy el Capitán Jack Sparrow. El Jack Sparrow. Como digo, como dice la película, se lo paso. ¿Cómo se llama este famoso? Aaron Mercury. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Freddy Mercury. Pero, a ver, un aplauso. A tu premio, ¿qué le va? Su 500 de oro, Rosilla. Ánimo, ¿qué vas a hacer con tu premio? Le voy a comprar un juguete a mi niña. Le voy a comprar un juguete a mi niña.